Operación Júpiter 7 ha sido desarrollada simultáneamente en 11 países de Sudamérica y ha sido enfocada principalmente en la lucha contra las redes criminales internacionales especializadas en el comercio ilícito y la falsificación. Esta operación ha contado con el apoyo de la Oficina Regional de Buenos Aires y de todas las oficinas centrales nacionales de Interpol de los países participantes. En este año 2015 han participado un total de 11 países. Los artículos que se han intervenido mayoritariamente han sido ropa, han sido cigarrillos, bebidas alcohólicas, no obstante se ha detectado también la aparición o el incremento de otro tipo de artículos que hasta entonces, hasta ahora, no estaban muy extendidos, como puede ser el tema de telefonía móvil, celulares, complementos y también repuestos para vehículos. Todos estos productos son causantes de daños de salud personal y que pueden en algunos casos acarrear consecuencias muy serias para los consumidores. Han sido intervenidos 130 millones de dólares a las organizaciones criminales. Este volumen de negocio nos da una idea muy clara del poder que tienen estas organizaciones criminales. A esto hay que añadir que estas organizaciones criminales, al no pagar impuestos, están expulsando del ciclo económico a muchas empresas legales que sí pagan impuestos, creando como daño colateral la pérdida de puestos de trabajo y, por tanto, provocando un empobrecimiento de nuestros países. El éxito de Operación Júpiter radica principalmente en el gran esfuerzo de colaboración internacional que han realizado todos los países participantes, tanto a nivel interno, ya que hay que coordinar dentro de cada país las agencias nacionales, como pueden ser las aduanas, el ejército o fiscalía especializada. Y, por otro lado, la buena coordinación existente entre todos los países participantes en la región. Eso es muy, muy importante.